Y como me gusta variar los entrenamientos, he querido dejar para ahora, para el final, unos ejercicios abdominales con la liga de resistencia. El primer ejercicio. Mira, puse la liga de resistencia aquí anclada en el árbol. No le hice ningún nudo especial, nada más la pasé. Lo que voy a hacer ahora es poner uno y otro, no en las manos como usualmente hacemos, sino esta vez en los pies. Voy a alejarme, ¿para qué? Para crear resistencia. Voy a colocar las manos hacia atrás y desde esta posición con la espalda recta y el abdomen activado, el primer movimiento va a ser llevar pierna por pierna flexionada hacia el pecho. Aquí estoy trabajando la zona abdominal inferior. Si tú crees que puedes crearle más resistencia, te tendrías que alejar un poquito más de donde estás para poder sentir el ejercicio. El ejercicio se siente en el abdomen inferior. Llevo la rodilla hacia el pecho uno por uno. Esa es la primera combinación. Y mira que los brazos están hacia atrás. También podrías hacer este ejercicio, digamos que de una manera más avanzada, haciéndola sin apoyo. Una por una, para las personas que ya tienen, digamos que más fuerza abdominal. Esta es la primera combinación que hemos creado con esta liga de resistencia anclada en el árbol. La segunda va a ser para la zona de los oblicuos, pero el mismo procedimiento. No vamos a variar nada. Voy a llevar una mano apoyada aquí y comienzo llevando el codo con la rodilla hacia el centro. Acá trabajo la zona de oblicuos y voy a hacer las fuerzas cuando el codo y la rodilla se encuentran al centro. Eso es. Cantidad de repeticiones aquí no te voy a dejar tarea, sino lo que te quiero mostrar es que es importante que sientas. Si tú sientes con 10, haces 10. Si sientes con 15, haces 15. Si es con 20, pues 20. Pero siempre esforzándonos, ¿sí? Nunca que digas, ay no, hago 8 porque a las 9 ya me duele. No, no, no. Hay que seguir haciéndolo justamente para que si nos duele sintamos que estamos trabajando. Eso es. Esta es la tarea de abdominales o la liga de resistencia. Aquí ancladita en el árbol nomás. Hicimos para el abdomen inferior, para la zona de los oblicuos, pero todo lo vamos a repetir en las 4 series.